¿Qué es la Secretaría de Hacienda? 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 Apenas estamos en septiembre y es hasta el 30 de noviembre cuando termina propiamente la jornada de huracanes. Esperemos que no haya más este tipo de desgracias que tienen que tener a todos los legisladores y los sectores políticos y obviamente al Ejecutivo involucrados en generar recursos para ello. Gracias.